¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Que os cuidéis mucho, ¿eh? Que empieza la vuelta al cole, nos empezamos a mover todo el mundo y con esto del virus no sabemos por dónde nos va a salir. Así es que, por favor, todas las precauciones son necesarias. ¿Vale? Bueno, pues sin más, vengo hoy con un vídeo de esos que tanto, tanto nos gustan. ¡Madre mía! Siempre digo lo mismo. Pero sí que es verdad que estos vídeos, a mí por lo menos, me encanta verlos. Los de los avances. Son de mis preferidos. Bueno, ya lo sabéis. No hace falta que os lo diga. Y sin meteros ningún rollo, vamos con los avances que sabéis que tengo varios proyectos. Bueno, deciros que los niños empiezan al cole y, bueno, los avances ahora, a partir de ahora, no creo que vayan a ser tantos porque llevo un montón de proyectos en marcha. Pero así todo, yo voy cosiendo poquito a poco, poquito a poco, y os iré enseñando todo lo que vaya cosiendo. Bueno, ahora ya sí nos vamos a poner manos a la obra. El primer proyecto que os voy a enseñar, que nada, lo he cogido solamente un par de días. Lo he cogido muy, muy poquito. Y ya este mes me he propuesto que tengo que acabar por lo menos la mitad del folio o más de la mitad. Es nuestro sal de la calle Nevada, que me está encantando hacerlo. Me encanta. Cada vez que lo cojo es un vicio. No puedo soltarlo. Así es que lo que tengo que hacer es guardarlo, meterlo todo en su funda y ponerlo en un cestito que yo tengo con toda la funda. Porque si no, solo cosería este. Sí que es verdad que, claro, he estado inmersa más en los anteriores porque quería avanzar un poquito los anteriores. Y como este tengo de plazo hasta el 1 de noviembre para hacer la siguiente entrega, pues digo, bueno, tengo por delante mucho tiempo. Pero claro, ya ha pasado un mes y no he bordado mucho. Así es que ya este mes, ya me pongo con él. Vamos, que hasta que no acabe el medio folio, ya no lo dejo. Mirad. Os iré poniendo fotos de cómo lo tenía la vez anterior para que veáis lo que he avanzado. Y bueno, lo que he avanzado, la verdad, es que no ha sido mucho, ha sido poquito. Ha sido, ¿veis? Este trocito, este trocito amarillo, ese trocito amarillo y ya me estoy metiendo en parte del árbol. Lo veis así más arrugado porque ya sabéis que yo estos kits, pues los coso en manos, no los pongo en bastidor. Pero vamos, es espectacular cómo queda. Nunca pensé que este cuadro iba a quedar así. Es que está quedando precioso, pero precioso. Y bueno, ¿veis? Un avance pequeño. Vamos con otro. Bueno, pues este es el avance del pipermin de este mes. Como sabéis, es un sal que se está haciendo en un grupo de Facebook y cada cuadradito corresponde a una semana. Cada semana la persona que propone el sal sube un cuadradito y propone también el número del color del cuadradito con el que tenemos que coser. Yo estoy siendo fiel a los colores que la autora propone, pero si os entráis en la página podréis ver un montonazo de versiones y súper chulas. Bueno, este por aquí. Ahora os voy a enseñar otro sal que es un sal que estamos haciendo, vamos, que estoy haciendo con un grupo de amigas y entre las que está Paloma y la verdad que me tiene loquita. Me encanta, me encanta. Bueno, es un Little House, sabéis que esa marca me gusta muchísimo. Son proyectos que son sencillos, van con fetis, son súper fáciles, son muy relajantes de hacer. Bueno, para mí son todos relajantes, pero sí que es verdad que este no tienes que estar tan pendiente de si hay mucho cambio de color. Porque claro, como no hay confeti, pues es bueno, pues como que parece que se avanza más. Mirad, el mes pasado solo tenía hecho un trocito de la fenefa. Bueno, pues yo ya tengo, esta es la primera entrega que nos hemos propuesto y nada, ya está acabada. Ya deseando empezar la segunda entrega, que la segunda entrega pues es la casita, una casita que va por aquí, por aquí va una casita. Lo estoy haciendo en una Lugana Murano, que compré en casa Zenina Vintage, que así hace como agüita, un color así tostadito. Y lo estoy bordando en mano, no lo estoy bordando en bastidor. Y la verdad que, bueno, y estoy utilizando todo hilo CXC. Y la verdad es que me está gustando muchísimo cómo está quedando. Mirad, os voy a enseñar cómo era el proyecto por si no os acordáis. Esperad un momentito. Mirad, ese es el proyecto. Ya hemos hecho la primera parte, que es este trocito. Y ahora la segunda entrega sería esta casita que veis aquí. Y la tercera sería el otro arbolito. Y bueno, pues ese es el avance de este en este mes. Así es que ya sabéis, al mes que viene, pues veréis la casita hecha. Vamos con otro. Bueno, pues otro es... A ver, voy a abrir aquí. Es el de... Otro de Little House. Bueno, pues mirad. Este es el siguiente. Como podéis observar, ya he acabado el primer trocito. Y la verdad es que está quedando precioso. Mirad, qué bonito. El mes pasado tenía hecho todo esto con la casa y lo de aquí arriba. Y este mes, y un cachitito pequeño de la mujer esta. Y este mes he acabado ya la mujer con este arbolito. Todo lo de alrededor, que tampoco lo tenía hecho. La parte de abajo verde. Y ya estoy con esta parte. Mirad, os voy a enseñar qué proyecto es. Mirad, es este proyecto. ¿Veis? Y yo tengo hecha la primera parte. Y estoy ahí. En eso que tengo que poner ahí, pues romance. Como os expliqué en el vídeo cuando iba a empezar este proyecto. Pues bueno, es como si simulara una biblioteca con las distintas disciplinas. Pues romance, el oeste, clásico, de aventuras. En fin, la verdad es que me parece precioso. Deciros que lo estoy bordando en una tela que se llama Lucan, de Casa Zenina. Es como una mezcla entre lino y lugana. Me encanta bordar en esta tela. Me encanta. Y lo estoy haciendo con hilos CXC y DMC. Estoy mezclando. Porque como tengo de las dos marcas, pues digo, pues nada. Mezclo que en estos no pasa nada porque mezclemos de varias marcas. Bueno, pues este es otro. Otro con el que he avanzado un poquito. A ver dónde está. Bueno, mirad. La verdad es que está quedando, uff, que tiene una pinta, pero, 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 que me está encantando. ¡Tachán! Es, mirad, es este proyecto. ¿Veis? Es un kit de la marca Ove y es un mamá osa y bebé osito. Es preciosísimo y la verdad es que mirad. Las fotos y cómo queda. Y eso que todavía no tiene el punto lineal. Ya sabéis que este es, bueno, pues es un kit que es como si estuviera simulando a una pintura en acuarela. Y a mí la verdad es que este tipo de cuadros, la verdad es que me llaman la atención, me gustan mucho. Y bueno, pues lo que he avanzado de este cuadro, este carrillo no estaba, no estaba hecho. No estaban hechos tampoco por aquí arriba, parte de la frente, ni los ojos. El hocico también que ya ha empezado a salir. Bueno, la verdad es que yo creo que, bueno, un poquito he avanzado. A ver, deciros, yo es que no tengo sistema de rotación de proyectos. Yo me siento y cojo el que más me apetece coser. Entonces, bueno, pues de uno veréis más avances y de otro un poco menos. Pero vamos, más o menos los voy cogiendo todos más o menos a la par. Porque tengo un problema, es que me apetece coserlos todos. Entonces, claro, ya me tengo que decir cuál es el que más más de todos me apetece. Porque yo por mí, yo tenía que ser una arañita. Y poder coser tres o cuatro proyectos a la vez. Pero no puede ser. Así es que, bueno. Pues este es otro. Y os enseño uno nuevo que he empezado, que ya hablé de él, justamente en el vídeo anterior, en el fin del leopardo. Que, bueno, pues eso. Que iba a empezar un nuevo proyecto. Es la primera mirabilia que hago. No, nunca había hecho ninguna mirabilia. Pero hace tiempo que estaba enamorada de ella. Y mirad, es esta. Es un kit de Aliexpress de la marca One Room. Y, bueno, venía en una tela tostadita, en una Ida 14. Que la verdad que la Ida es bonita. Pero yo quería hacerla en una Lugana. Y la estoy haciendo en una Lugana que teñí. Ya sé que en el vídeo anterior no os prometo que os vais a sacar avances de este proyecto en el siguiente vídeo de avances. Pero no me he podido resistir, la verdad. Yo tenía que empezar a ver aquello como quedaba. Y mirad, a ver, llevo muy poquito porque llevo súper poquito hecho. Pero, bueno, os voy a enseñar lo poquito que llevo. Mirad. He empezado por arriba, por la parte de la cornamenta. ¿Veis? Todo esto es la... Bueno, pues esta es la mitad de la cornamenta. Y aquí empezaría, de aquí para allá, la otra mitad. Los huequitos que podéis ver. Mirad, ¿veis que quedan ahí los huequitos? Bueno, pues esos huequitos, ahí van perlitas. Y aquí, bueno, aquí, claro, evidentemente, pues tengo que seguir cosiendo. Deciros que estos hilos metálicos son unos hilos metálicos, pero son un poco extraños porque llevan un filamento de metálico y un filamento como de algodón. Y la verdad que dentro de que es un metálico, que ya sabemos que los metálicos, bueno, pues se cosen un poquillo mal, estos no se cosen tan mal. Yo estoy cosiendo con ellos y no me ha hecho ni siquiera falta encerarlos. La verdad es que estoy muy, muy contenta. Y esta es una ida Britney, de un con 28, que corresponde a una ida 14. Y lo estoy cosiendo en mano. Bueno, este hay poquito avance, pero algo es algo. La verdad es que es que nada, ha sido solamente un día lo que lo he cogido. Y bueno, os voy a enseñar nada de una forma muy rápida. Porque esto es otro avance, que es el leopardo. Para las personas que no hayan visto el vídeo del que hablo de este cuadro cuando lo he acabado, bueno, pues os lo enseño. Así un poquito rápido. La verdad es que ha quedado muy bonito. Y si queréis saber más sobre este cuadro, justo, justo, justo el vídeo anterior a este, os explico todo sobre él. Vale, este es otro. Ahora vamos con uno de los heaven. Mirad. ¿Cómo va mi heaven de las gatitos y las pompas de jabón? He avanzado, bueno, pues todo esto y todo esto, que son las cuatro semanas correspondientes al mes. Entonces, ya sabéis que lo estoy haciendo con una amiga. No os voy a poner avance de mi amiga porque mi amiga se fue otra vez de vacaciones y no tengo los avances. Pero para el mes siguiente os prometo que también os pongo los avances de ella. Lo estoy haciendo en una ida de la marca DMC, de un count 16. Todo, todo, todo son hilos CXC. Y como os prometí en el vídeo anterior, me toca mover del bastidor. Así es que lo voy a sacar del bastidor para que veáis, para que veáis ya todo lo que llevo hecho. Estará súper arrugado, pero bueno, os hacéis una idea. Esperadme que lo voy a sacar del bastidor y ahora mismo vengo. Bueno, pues mirad. Aquí lo tengo. Ya sé que la tela está hecha a un higo, como se dice aquí en mi tierra. Está arrugada, arrugada, pero es de tenerla metida dentro del cubre bastidor. Pero bueno, no os preocupéis porque esto cuando lo lave y lo planche, queda perfecto. La verdad, mirad qué definición. Llevamos un 40% del cuadro ya hecho. Es decir, nos queda un poquitito más de la mitad. Pero es un mini y para ser un mini es espectacular. Me encanta, es precioso. Mirad, mamá, gata, qué definición tiene. Que estoy deseando continuarla por aquí para ver cómo sigue quedando. Bueno, es que es precioso. Cuando lo he visto, porque yo no lo he visto todo así hasta que no lo estoy enseñando a vosotras. Bueno, 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 qué cosa más bonita. Y bueno, qué deciros, si es que me está encantando hacerlo. Bueno, si es que no, a ver, que no os puedo decir nada malo de ninguno de los proyectos que llevo porque todos, todos me encantan. Me encantan. Bueno, pues este es uno de los heaven. Bien, ahora os enseño el otro que también llevo en marcha. Mirad. Y el otro que llevo en marcha son mis búhos. En el mes anterior creo que todavía no tenía hecho lo que esta parte no estaba. Tampoco estaba por aquí, le faltaba relleno. Y bueno, pues he cosido, pues eso, como toda esta parte. Y bueno, lo que he hecho es que más o menos lo he estado ya cuadrando por aquí porque me toca mover el bastidor y lo voy a mover con vosotras. Estoy intentando hacer unas 500 cruces a la semana. Hay veces que son un poquito más. Sé cuántas son porque como lo estoy haciendo en el Pater Keeper, pues el Pater Keeper me dice las cruces que llevo. Si no, yo os aseguro que no me pongo a contar las cruces. De este llevo un 39% hecho. La verdad es que, oye, llevo bastante. Lo voy a sacar del bastidor para que veáis todo lo que llevo. Porque hay aquí un trocito por aquí que también llevo hecho, pero claro que vosotros no lo habéis visto porque ya estaba en el bastidor puesto. Voy a quitarlo del bastidor y vuelvo. Bueno, mirad, esto es todo lo que llevo. Veis que lleva por ahí también ya una de las orejitas de papá búho. Bueno, pues búhito mayor, búhito hijo mayor. Ya lo tengo hecho. Me parece una auténtica monada. Y ahora ya, pues voy a ir haciendo toda esta parte que, bueno, ahora me toca papá búho. Voy a mover el bastidor y voy a empezar a hacer, bueno, pues voy a ir por aquí, por aquí arriba. Deciros que lo estoy haciendo en una ida 18 de comprada en AliExpress en la casa a mi shop. A mí me está gustando muchísimo porque además tiene la trama, mirad, no la tiene muy cerrada y la verdad que pasa el hilo fenomenal. Y también lo estoy haciendo íntegramente con hilo CXC. A ver, mi consejo. Si queréis hacer un heaven con hilo CXC, yo por lo menos es que no lo hago. No mezcléis varias marcas para hacer un heaven. Porque es verdad que entre marca y marca puede ser que os cambie un poco la tintada. Entonces yo, mi consejo es que si lo queréis hacer con DMC, hacerlo todo con DMC. Si lo queréis hacer con Anchor, hacerlo con Anchor. O con CXC o con Royal. Pero no mezcléis, no mezcléis marcas. Porque os puede dar algún emblemilla las tintadas de una marca a otra. Y también otro consejo que os doy para los heaven es que compréis todos los hilos que vayáis a utilizar para hacer un heaven. Porque a lo mejor compráis una bobina de cada color. Y cuando se os acaba ese color y queréis volver a comprarlo, puede ser que os haya también cambiado la tintada. Pero de esto os hablo de todas las marcas. Porque con DMC pasa. Puede pasar con DMC, puede pasar con Anchor, con CXC, con Royal, con todo. Entonces yo, cuando voy a hacer un heaven, yo pido los hilos, todos los que voy a necesitar para ese heaven. Y así me evito problemas. Y bueno, después de todo esto que os he explicado, aquí tenéis el otro heaven que llevo en marcha. Y por último, os enseño este. Bueno, pues mirad. Os voy a enseñar lo que hay dentro de esta carpeta. Que es otro proyecto. Bueno, como esta carpeta os la enseñé en el vídeo de avances de costura creativa, os la voy a enseñar para que veáis como la tengo colocada. Mirad. Aquí está el proyecto. Aquí tengo el gráfico, que mirad, lo tengo enganchado así, porque para mí es muy cómodo. Me lo pongo todo encima y lo tengo todo a mano. Y aquí, ¿veis? Mis cartoncitos del proyecto. Como veis, me sobra parte de... Me sobra huequecito, pero bueno, o puedo meter otro proyecto, o para futuros proyectos con más colores. Y aquí, como veis, estas son bobinas que por si acaso me hacen falta. Y aquí tengo mi organizador, con mi rotulador, con el corta hilos, con todo. ¿Veis? Y aquí el proyecto que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues así son las carpetas que yo me hago. Y mirad. Este es mi último proyecto que llevo en marcha, que como podéis ver, ya sabéis cuál es. Que es el del balcón y la puerta. Que me encanta también. Mirad. El mes pasado solo llevaba parte de... Un poquito así de las florecitas. Bueno, pues las florecitas están a punto, a punto, a punto de acabarse. Pero llevan punto lineal y nudo francés. Que cuando las acabe, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo no lo estoy haciendo... También lo estoy haciendo a mano, no lo estoy haciendo en bastidor. Y bueno, quiero ir, según voy acabando, quiero ir haciendo el punto lineal. Que como veis, todo lo de aquí arriba ya está hecho. Y me queda aquí, cuando acabe todo esto de las florecitas, pues haré el punto lineal y los nudos franceses. Esa es mi idea. Y luego ya, tirar para abajo, ya por aquí. Toda esta parte de aquí es el balcón. Que lleva punto lineal para aburrir. A ver qué tal se me da. Espero que bien. Y bueno, lo estoy haciendo en una Lugana Murano. Que compré en casa... En casa, no. Que compré en Pontejos el año pasado. Y lo estoy haciendo índegro con hilos CXC. Y la verdad que me está gustando mucho, mucho, mucho el resultado. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de avances. Y ahora os voy a enseñar ese avance que tanto, tanto os gusta. Que es el avance del proyecto de mi marido. Bueno, mirad. Tachán, tachán, tachán. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué bonito le está quedando. El mes pasado, creo recordar que tenía hecho hasta más o menos por aquí. Pero toda esta zona no tenía hecho nada. Así es que ha avanzado, pues eso. Todo, 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 todo esto ha avanzado este mes. Y la verdad que me está encantando cómo le está quedando. Sin punto lineal ya queda súper bonito. Yo le he dicho, porque él no es como yo, a él el punto lineal no le va mucho. Entonces yo le he dicho que así, sin punto lineal, queda precioso. De hecho, en el Instagram le he visto yo a una chica, que no me acuerdo cómo se llama, que lo tiene hecho sin punto lineal. Y queda también súper bonito. No sé al final qué hará. Porque me dijo el otro día, no, no, porque yo lo hago, tal. Digo, bueno, lo que tú quieras. Es tu proyecto, es tu cuadro y tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo se lo enseñé y también le gustó mucho. Le enseñé cómo quedaba sin punto lineal y le gustó muchísimo. Y bueno, pues hasta aquí mi vídeo de avances de este mes. Que espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Que si tenéis alguna pregunta me la dejéis en comentarios. Que ya sabéis, os contesto en cuanto puedo. Y os leo a todas, a todas, a todas, a todas. Que muchísimas gracias por esos comentarios tan bonitos que me ponéis. Que me encantan. Y que espero veros en mi próximo vídeo. Que seáis muy felices y que os hais mucho, 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 mucho. Adiós.